Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra charla. Hoy vamos a hablar un poco de AngularJS y Drupal. Igual un dúo super dinámico. Yo soy Brolach. Él es Argos Bass. Mi nombre es Alfredo Bonilla. Él es mi compañero Dani. Nosotros somos, trabajamos juntos en Outer Space Colors, que es una empresa de desarrollo, enfocada en Drupal. Y somos de Costa Rica. Pura vida. Vamos a empezar hablando un poco sobre qué es Headless Drupal. Qué es el concepto. Cuál es la idea detrás de esto. Headless Drupal básicamente es Drupal sin su sistema de frontend. Es decir, sin los templates y sin las herramientas frontend que normalmente utilizamos. Básicamente la idea o el concepto que está detrás de Headless Drupal es utilizar Drupal como backend y otra aplicación llámese una aplicación javascript, una aplicación para teléfono o cualquier otro tipo de aplicación como frontend. Entonces, podemos decir que incluso Drawers podría ser un Headless Drupal. Basados en este concepto, estamos utilizando el core de Drupal, pero no específicamente desde el navegador con la interfaz de Drupal o con el tema de Drupal que está instalado. Headless Drupal realmente no es tan nuevo, desde el 2013 se viene trabajando un poco el concepto y últimamente ha tenido auge gracias a las mejoras que tiene Drupal 8 en cuanto al servidor REST. Sin embargo, podemos decir que Headless Drupal no es la nueva manera de hacer Drupal, es una de ellas. Y por lo tanto, como todo el mundo no es la solución a todo y de hecho es la solución a ciertos problemas específicos. Pero es una de tantas soluciones. Tenemos varias ventajas. La primera es que tenemos un mayor control sobre el frontend. Esto quiere decir que podemos aprovechar los recursos que tengamos para nuestro frontend, las tecnologías que están disponibles. Como vamos a crear una aplicación frontend desde cero, entonces, tenemos el control de toda la lógica de esta aplicación. ¿Verdad? Nuestras propias funciones y demás. Podemos elegir el framework que queramos. Podemos elegir el sistema, por ejemplo nativo, ya sea Android, iOS. Nos permite utilizar tecnologías de frontend de vanguardia. Eso quiere decir que si hoy apareció un nuevo framework de javascript muy moderno con un montón de funcionalidad que nos encanta, podemos incluirlo en el proyecto. Ese es el caso que vamos a comentar hoy, que es enfocado a AngularJS. ¿Verdad? Pero la ventaja radica en que no vamos a estar casados únicamente con una manera de hacer el frontend, sino que nosotros podemos elegir. Luego, nos permite utilizar Drupal como una parte del stack. ¿Qué es esto? Normalmente cuando tenemos un sitio Drupal, tenemos todo el stack, es decir, desde la base de datos, pasando por la lógica hasta llegar al frontend, todo es Drupal. ¿Verdad? Si tuviéramos, por ejemplo, un Drupal que lo que hace es tener configurado servicios REST para enviar los datos como datos como JSON que más adelante Dani nos va a explicar un poco más. Podríamos tener una aplicación Angular o un frontend escrito en JavaScript y utilizar Drupal solo como para cierta parte de nuestra aplicación. Es decir, solo para ciertos datos e incluso podríamos mezclarlo con otras aplicaciones o otros APIs que proveen diferentes datos a la aplicación. Entonces, podríamos dejar Drupal solo como una parte de ellas. Y lo mejor de todo es que tenemos las ventajas y el poder que nos brinda Drupal para crear el modelado de contenido. Llámese a esto los content types, los campos y todo esto que nos permite modular contenido de una manera muy cómoda y muy potente. A mí realmente me gusta ver las cosas desde un punto de vista de ventajas y desventajas porque muchas veces a uno le venden la idea de bueno, esto es nuevo, esto es un nuevo procedimiento, es muy bonito y todo bien, pero cuando ya vamos a la práctica pues hay cosas que no son tan bonitas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las dos caras de la moneda, ¿qué ventajas tiene esto? o ¿a qué nos vamos a enfrentar si decidimos implementar este concepto en un proyecto? Bueno, lo primero es que al desacoplar el frontend de Drupal vamos a perder toda la funcionalidad que ya Drupal tiene por defecto. Llámese a esto las funciones de theming, módulos como display suite, context, panels, las configuraciones de los bloques, ¿verdad? Todas estas maneras de organizar nuestro contenido y mostrarlo se van a perder, ¿verdad? Y muchas veces no queremos que eso suceda, porque muchas veces este tipo de funcionalidad pues el cliente la necesita por la naturaleza del proyecto son básicas, entonces hay que tener en cuenta que si bien es cierto vamos a adoptar gran control sobre el frontend, vamos a perder también por el lado de Drupal, ¿verdad? Una por otra. La otra es que tenemos que crear el modelo de datos dos veces, me refiero con esto. Me refiero a que vamos a tener que crear content types, ¿verdad? De un lado y cuando creamos nuestra aplicación en angular o en el framework que estamos utilizando vamos a tener que ahí organizar nuestros campos, hacia dónde va la información, ¿verdad? Porque la API me va a volver muy posiblemente los campos de los content types pero vamos a tener que mapearlos en la aplicación. Entonces, vamos a tener que escribir otra vez un modelo de datos apto para nuestra API de Drupal y eso conlleva trabajo. Por otro lado, necesitamos equipos de trabajo especializados para cada parte del stack. Es decir, si tenemos un equipo de trabajo de personas entrenadas ya como angular developers o frontend senior o personas que ya tengan experiencia, pues todo bien, podemos aprovechar más bien esa experiencia en una aplicación frontend, ¿verdad? Pero si no, tenemos que tomar en cuenta que aparte de conseguir los Drupaleros o los Drupal developers vamos a tener que encontrar la gente especialista en el framework que utilizamos, ¿verdad? y eso, pues a veces no es tan, no es tan fácil. Entonces, pues, hay que poner todo en una balanza. Las cosas que tenemos, las cosas buenas que tenemos y también los problemas tenemos a los que nos vamos a enfrentar. En nuestro caso, pues, nos enfocamos en angular.js, ¿verdad? porque, porque nos gusta y básicamente a partir de aquí vamos a enfocar toda la, toda la charla en angular.js. Entonces, ¿qué es angular.js? Angular.js es un framework de javascript de código abierto basado en el modelo vista controlador pero es un poco distinto. ellos lo llaman como modelo vista whatever works for you que significa modelo vista lo que le funcione. En realidad es como muy parecido al modelo vista controlador pero sí con algunas diferencias. Nos ayuda a crear aplicaciones de frontend, ¿verdad? del lado del cliente. Enriquecidas y, pues, nos permite hacer muchas cosas. Ya tienen muchas cosas incluidas en el core. Entonces, vamos a tener que reescribir menos código y demás. ¿Por qué elegimos angular.js? Bueno, tiene varias ventajas. En realidad, lo elegimos pensando en por qué nos gusta y eso es una de las razones por las cuales nos gusta. Primero, el To Data Binding que sería como en español el enlace de datos a dos vías nos parece muy interesante porque, por ejemplo, si cambiamos un dato en el modelo se va a reflejar en la vista y viceversa. Si algo cambia en la vista también se va a cambiar en el modelo. Entonces, es como una conexión bastante fuerte entre la vista y el modelo de datos. también tiene inyección de dependencias que lo que nos permite es incluir instancias en nuestros controladores para agregar más funcionalidad. Básicamente, es como ir armando por pedazos las funcionalidades que queremos en nuestro controlador. Y la otra que nos parece bastante importante es que tiene un crecimiento muy acelerado en popularidad. Recientemente las búsquedas en Google se han incrementado para Angular. Esto quiere decir que para el 2015 podemos ver aquí esta línea que tiene como un porcentaje de las búsquedas de AngularJS comparado con Backbone, Ember y Knockout. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que nos va a ser más fácil encontrar documentación, tutoriales, opiniones de personas, problemas que ya están resueltos. Entonces, no vamos a perder tanto tiempo descifrando la magia del framework sino que podemos ver lo que otras personas ya han aprendido. Y bueno, también tiene sus desventajas como todo. Que sea de Google queda a discreción de ustedes si es una ventaja o una desventaja. ¿Verdad? Pero por lo menos lo bueno de eso es que vamos a encontrar cosas fáciles utilizando Google. ¿Verdad? Y no sabemos si ellos pues ayudan a que eso sea posible. Posiblemente sí. La primera desventaja que notamos es que tiene una curva de aprendizaje empinada. ya nosotros como grupaleros pues estamos acostumbrados a las curvas de aprendizaje empinadas y sabemos que pues nos va a costar un poco al principio. Pero como la comunidad es tan grande entonces esto también también nos ayuda a ir aprendiendo poco a poco. La documentación oficial no es tan amigable. Es decir, es buena, tiene detalles pues bastante amplios pero para mi gusto no es como la la más bonita que he visto. De hecho, hace poco me pareció leer que quitaron los comentarios públicos. Entonces esto también lo deja uno pensando porque muchas veces en los comentarios es donde vemos pues donde encontramos mucha ayuda de los problemas que se resuelven a menudo. ¿Verdad? Y al final pues páginas con demasiados elementos interactivos pueden volverse un poco lentas. Entonces los expertos recomiendan no utilizar más de 2.000 bindings o enlaces en un mismo documento. Lo que les decía la curva de aprendizaje de Angular no sé si recuerdan alguna vez la curva de aprendizaje de Grupa 7 que era como una línea así demasiado alta que al final había un montón de muñequitos crucificados y ahorcándose. Pues en AngularJS me encontré esta imagen que en realidad a mi me pasó también. que al principio uno dice bueno, es genial después no, esto apesta definitivamente uno va variando entre es muy cool y no apesta porque de buenas a primeras se ve muy bien pero ya cuando uno empieza a meterse poco a poco se va volviendo un poco complicado. pero no es imposible. Con respecto a las buenas prácticas vamos a verlas rápidamente porque ahora Dani nos va a mostrar un poco de código y las van a poder ver más ampliamente pero si queremos empezar una aplicación en Angular tenemos que tener en cuenta utilizar las cosas de manera correcta. Google como tal no nos da tal vez una receta así definida para utilizar Angular pero sí existen buenas prácticas y personas que han escrito sobre las buenas prácticas que que se deben utilizar a la hora de escribir código en AngularJS por ejemplo tener cuidado con la estructura de los archivos es muy fácil poner los archivos donde queramos pero si tenemos una aplicación muy complicada se nos puede hacer un poco enredo a la hora de buscar el código de buscar donde algo fallo verdad y todo esto. Entonces una de las recomendaciones que nosotros damos es utilizar Geoman que nos permite generar una aplicación Angular ya como una estructura definida y en base a eso empezar a organizar nuestros nuestros datos. Por ahí este Omar Aguirre va a estar trabajando en generador de de Angular para Drupal entonces en futuro vamos a tener todavía más ayuda en ese sentido. En segundo lugar utilizar convenciones en nuestro código esto se parece mucho a los los estándares de código Drupal y es la misma la misma justificación es decir si utilizamos estándares nuestro código va a ser fácil de leer por otros desarrolladores otros miembros del equipo y esto es sumamente importante. Entonces hay varias propuestas de la utilización de los estándares y las convenciones de nombres en Angular y bueno este es uno de esos ejemplos que es popular que es una guía de estándares para Angular cómo nombrar los controladores las directivas los factores y todos los demás conceptos de Angular para los que no saben nada de Angular bueno ahora vamos a mencionar un poco los conceptos claves no vamos a dar un curso de Angular porque nos tomaría tal vez un par de semanas pero vamos a mencionar por lo menos los conceptos claves para que ustedes se den una idea. Utilización de directivas en Angular existe el concepto de directiva que es en palabras simples crear nuestros propios elementos del DOM con una funcionalidad entonces que es la ventaja de esto que primero que todo no tenemos que modificar el DOM que existe como tal sino que creamos ya un tag propio que trae nuestra funcionalidad verdad ahora vamos a ver un ejemplo pero lo bueno de esto es que nos permite en lugar de modificar el DOM crear nuestros propios elementos y a la vez aplicar pruebas unitarias a esos elementos en específico entonces podemos probar nuestra aplicación de mejor manera. Por último otro consejo más es mantener los controladores lo más pequeños posibles es decir en los proyectos que yo he trabajado con Angular siempre trato por ejemplo de tener un controlador para una vista verdad sin mucha cosa y los controladores no deben de tener pues no deben modificar la vista ni deben tampoco tratar los datos los datos se tratan por aparte en un servicio entonces mantener los controladores lo más pequeños posibles entonces vamos a empezar ya con el demo que tenemos preparado nada más decirles un poco utilizamos Drupal 8.0 beta 6 que es en este momento la versión más reciente de Drupal 8 utilizamos el módulo REST UI y utilizamos el módulo CURSE Drupal de Demos muchas gracias por eso y yo le agregué por ahí unas líneas de código un pequeño parche entonces pueden encontrarlo aquí David va a estar trabajando en una versión más elegante pero por el momento tenemos eso para mostrarles bueno buenas tardes muchas gracias por venir a la charla para los que llegaron un poquito tarde yo soy Dani él es Alfredo muchas gracias por venir pura vida somos de Costa Rica yo voy a explicarles un poco sobre los de manera práctica como integrar angular en conjunto con Drupal en este caso Drupal 8 entonces manos a la obra lo primero que ocupamos déjenme aquí me como nada más ok ok bueno para empezar vamos a ir del lado de Drupal 8 para ver qué configuraciones tenemos que hacer en esta plataforma o qué podemos utilizar porque realmente bueno Drupal nos brinda diferentes maneras de hacer las cosas para este ejemplo utilizamos los módulos REST UI que lo descargamos lo instalamos y lo y lo habilitamos utilizamos el módulo CORS que mencionaba Alfredo anteriormente que es una modificación al de David y activamos todos nuestros todos nuestros módulos sobre web service para poder hacer una para poder leer data desde desde Drupal ya cuando tenemos todos estos módulos habilitados debemos de de irnos a configuración para poder habilitar los servicios que vamos a tener habilitados valga la redundancia esto sería acá en web service REST para el ejemplo de bueno para este ejemplo habilitamos lo que es el content y el user para el user solo lo que vamos a utilizar es el método GET y de ahí se puede habilitar otros métodos por ejemplo el delete el patch o el post para este ejemplo solo lo hicimos acá y habilitamos que los formatos fueran una una autenticación basic out y que pueda leer los formatos de json o de json lo mismo hicimos para el para los contenidos que habilitamos el get el post el delete el patch igual con la misma con la misma configuración eso se puede hacer desde el edit ahí aparecen los checkbox y lo pueden lo pueden habilitar o deshabilitar y también hay que habilitar el módulo course puesto que si vamos a hacer un request desde un desde una aplicación A hacia una aplicación B y esa aplicación B no tiene los permisos necesarios para devolver la data hacia la aplicación A nos va a dar un problema de course entonces no se va a poder leer la data y nos va a dar un error bueno ya con eso podríamos formar data en de modo json que el modo json es es la forma en que Angular lee la información y la transmite hacia las vistas entonces vamos a hacer este nuestro primer nuestro primer mini demo por así decirlo dentro del demo y vamos a ir explicando cómo ir formando ya lo que es el código Angular como tal bueno como mencionaba Alfredo anteriormente la estructura de los archivos es sumamente importante a la hora de realizar una aplicación Angular esto esto porque nos va a facilitar el saber dónde están los archivos en qué directorios están los archivos y para qué sirven pues obviamente entonces para nuestro para nuestra aplicación bueno un index que de ahí es donde va a a a obtener la las librerías Angular que usted las que uno las puede obtener de dos maneras las puede usar descargándolas localmente en en este en cualquier directorio o las puede utilizar a través del cdn de de la aplicación AngularJS por lo general son sólo estas dos perdón esta la primera ya con eso podemos empezar a utilizar la magia de de AngularJS pero como Angular es un proyecto tan grande mucha gente colabora con más librerías para poder extenderla entonces podemos dentro del mismo sitio de AngularJS podemos encontrar más por así decirlo más librerías que lo que hacen es expandir la funcionalidad de Angular en este caso yo integré dos que es el AngularRoot para manejar las rutas sobre Angular en la aplicación y el AngularAnimate que es para poder darle animaciones a nuestros a los elementos que estén dentro de la vista bueno, utilicé ToasterJS también para darle más animación y vamos a agregar nuestros archivos propios ya de Angular que ocuparíamos una aplicación si tenemos servicios pues solamente los ponemos en la carpeta servicios tenemos directivas que eso es para ampliar el DOM ahorita lo vamos a ver y tenemos los controladores ya teniendo la primera librería y nuestra app que ya les pongo el código la manera de dar nomenclatura a nuestra aplicación va a ser un módulo es como una aplicación hay que ponerle un nombre y cuáles dependencias va a utilizar esa aplicación como tal en este caso se acuerdan que yo me bajé tres primeramente las vamos a poner en un array con ngroot, nganimate y toaster todo lo que tenga como prefijo ng va a ir relacionado a a Angular eso lo vamos a ver ahorita en las vistas de la aplicación como les dije yo utilicé ngroot para poder seguir mis rutas en la aplicación entonces vamos a hacer nuestro primer llamado entonces cuando la ruta sea dashboard bueno el título de la página va a ser dashboard y vamos a utilizar un template que donde está ese template en partials, dashboard, html entonces nos vamos a ir a partials, dashboard y aquí está mi aplicación ok como les decía todo lo que tenga que ver con ng tiene que ver con angular entonces yo les estoy diciendo que aquí dentro de este DIP yo voy a utilizar un controlador que se va a llamar dashboard controller de hecho esta es una nomenclatura que nos recomienda que debemos hacer para llevar un estándar ese dashboard controller pues obviamente va a estar dentro de la carpeta controller y dentro del dashboard js entonces que tiene ese controlador ok vamos a ver que tiene ese controlador es un controlador simple no es muy extenso y lleva el nombre y una función anónima que va a recibir parámetros sobrecargados para yo poder hacer uso de ese de esas variables dentro de mis funciones un detalle importante es que este scope es un por así decirlo es la variable que hace que el controlador y la vista estén en en sincronía entonces es súper importante esa variable este otra cosa que nos decía Alfredo primeramente es que el controlador es simplemente un intermedio que hace que que la data que recibamos este se le asigne a la variable scope en este caso y la muestra en la vista ve que aquí no estamos haciendo ningún request a ningún lado puesto que eso se hace en un servicio pues entonces ¿dónde estarían los servicios? aquí en data en mi service data yo voy a llamar a mi service data una función que se llama get customers y voy a recibir una respuesta y simplemente esa respuesta se la envió a resultados y ahorita vamos a ver ya la magia en en el view con los resultados que yo obtenga ¿de dónde sale esa data? nos vamos a devolver un toquecito a Drupal 8 para que lo veamos como ya yo tengo habilitado todos los módulos del del service ya yo puedo hacer diferentes cosas o ya sea llamar la urls directas crear vistas en este caso yo creé un tipo de contenido que se llamaba customer y lo vamos a ver por aquí structure yo me creé una vista que se llama rest customer ¿de qué tipo? es un simple rest export entonces vamos a editarlo aquí un poquito para verlo y lo que les decía esta vista me va a devolver en formato serializado voy a mostrar los fields dentro de los fields puedo hacerle llamarlo de diferente manera aquí en los alias para quitarle el prefijo field y poderlo recibir de allá de una manera más clara por así decirlo esta vista lo que me devuelve es formato json que de esa data es como lee angularjs la data valga la redundancia como les digo pueden hacerlo dentro del rest UI habilitan otros links para poder consumir data pues obviamente los va a devolver en este formato y ustedes van a poder utilizarlo en angular ok entonces yo hice un llamado aquí en data que hice simplemente con el http.get que es un también es una variable de angular hago mi llamado al service base que en este caso yo lo tengo definido aquí más arriba que es mi local url y consumo el resource si todo va bien me va a devolver la data de los resultados o sea el json que yo consumí haciendo aquella vista este se lo devuelve al controlador y el controlador gracias a su variable scope se lo asigna resultados donde está ese resultado bueno vamos a verlo aquí que está en el partial dashboard aquí más abajito entonces voy a utilizar una directiva de angular.js que se llama el ng-repeat que es como para los que programan es como un ciclo como un for each por así decirlo entonces voy a hacerlo que cada resultado que estén resultados que fue la data que yo llamé desde Drupal 8 haga un ciclo por cada uno de ellos y voy a a imprimir esa data en una tabla ¿cómo se hace eso? se hace con llave llave result como era un array punto first name y tienen que cerrar también bueno las dos llaves que abrieron cada vez que vean esto esto es código angular js así por cada uno de los de los fields que tengo entonces vamos a verlo aquí vamos a verlo aquí funcionando sería mi dashboard y ahí tengo tenía dos en la vista y me está mostrando los dos en la vista ¿qué más podemos hacerle a esa data que proviene desde Drupal? bueno podemos ponerle filtros ¿cómo se hacen los filtros? simplemente al campo que queremos aplicarle un filtro le aplicamos un pipe y en este caso yo aplique un uppercase para que la data fuera en mayúscula o puedo ponerle un currency para ponerle algunas este algún prefijo entonces si ustedes ven la data desde Drupal viene así limpia no tiene ningún formato pero gracias a angular le pudimos poner formatos como este ¿qué más podemos hacer con angular? podemos hacer operaciones entre sus campos por ejemplo este payments amount no viene dentro de la data que viene desde Drupal pero es simplemente hacerle un un payments por el fee y eso me va a devolver un resultado ¿todo claro hasta ahí? ¿está bien? bueno estas son operaciones básicas por así decirlo son operaciones básicas que ya vienen propias de angular vamos a vamos a hacer lo que lo del para que lo podamos ver que vamos a hacer en este momento hicimos un input que está por aquí arriba tenemos este input que nos va a llamar al modelo search que está dentro del controlador este dashboard exacto entonces aquí sin necesidad de hacer nada en el dashboard.js podemos decirle que este modelo va a utilizar aquí un filtro que nos va a llamar a ese modelo o sea cuando yo escriba en el input él nos va a llamar a ese modelo y de una vez en el modelo nos va a llamar al en los resultados nos va a hacer un search esa es la magia del 2DataBiting que realiza angular.js y vamos a verlo ahorita yo escribiendo en el search él va a hacer una búsqueda dentro de todos los resultados que nos devolvieron y por ejemplo quiero saber cuáles tienen 50 pagos simplemente ya nos devolvió bueno en este caso soy yo o quiero saber cuáles terminan con con osc.com bueno en ese caso es Alfredo esa es otra de las funcionalidades que tiene angular que la manipulación de la data es muy sencilla entonces nos permite hacer ciertas cosas que nos facilitan el desarrollo de aplicaciones más interactivas para el cliente final por último bueno ahora si vamos a ver cómo hacer pegar el el view con el controlador ven este sort de aquí entonces simplemente que vamos a hacer le puse un ngclick que obviamente es cuando le demos click nos va a llamar a una función y le vamos a mandar que lo va a ordenar por esta variable first name si lo queremos hacer descendientemente tenemos que enviarle un menos adelante esta función está en el sort by que está aquí que es una función del scope entonces él recibe un item ese item se lo recibe al scope item selected y aquí en el dashboard aquí tengo un filtro ya que es order by y como pueden ver está utilizando el resultado que yo asigné a pasos anteriormente y simplemente cuando dé click aquí él lo va a a ordenar descendiente o ascendentemente ese sería como el primer mini demo que traemos vamos a utilizar otro controlador ¿cuál controlador? el dashboard perdón, el contact es súper sencillo simplemente lo que va a hacer voy a cerrar por acá ah bueno, en este caso lo hicimos un poco diferente en nuestra aplicación utilizamos que cuando sea contact bueno, el título de la página va a ser contact va a ir a esta template URL y ya aquí le asignamos le podemos asignar el controlador ahí de una vez para no tener que que ir hasta el hasta el dashboard hasta el view para ponerlo ahí en este caso vamos a utilizar el contact controller que obviamente va a estar aquí en el controlador contact recibo igual el nombre las variables sobrecargadas para poder utilizarlas voy a utilizar un service data que es get user info cuando ese info me me lo devuelva me devuelva la data simplemente voy a utilizar la respuesta para asignarle las variables al scope y poderlas utilizar en el view el get user info lo tengo aquí en data que sería este y para esto hay algunos trucos por ejemplo hay que para poder recibir data del usuario 1 en este caso debemos enviarle la por por los encabezados debemos de enviarle una autorización que sea básica ese es el user y el password de mi drupal 8 esto es esta función btoa lo que hace es codificar no encripta entonces cualquiera podría obtener esa información en cualquier momento entonces hay que tener cuidado con eso estoy diciendo que la data que me devuelva sea json y estoy haciendo el request a que me devuelva la data del user 1 si todo va bien perdón si algo erróneo nos manda un error pero si todo va bien yo puedo devolver mi data al controlador y que de ahí el controlador la asigna a la vista otra cosa que le decía Alfredo en el controlador casi nunca se manipula la información o sea ahí simplemente se asigna entonces a mi no me servía la respuesta que me enviaba Drupal en este caso porque venía un poco alterada entonces yo lo que hice fue hacerme un parseo de la data para que me quedara mejor y le metí los valores que me devolví a Drupal retorno la data a mi controlador y el controlador simplemente lo que se encarga es de asignarle a las variables del scope para que lo muestre en en la vista en este caso simplemente es el id el first name y el email siempre con la nomenclatura respetando la nomenclatura angular y el resultado es este simplemente vengo vamos a cambiar aquí un toquecito y listo estoy presentando la información voy a explicar el el create que es enviar data hasta Drupal 8 explicando lo que va a hacer es crear un entity en Drupal 8 con la información de un nuevo customer otra vez la misma la misma receta vengo a mi vengo a mi vengo a mi aplicación le digo que cuando creo que cuando quiero crear un o cuando me vaya a la url y create me asigne el titulo create me utilice este html y el controlador createcontroller nos vamos al nos vamos al al create que simplemente lo que hago es voy a recibir toda la información de del customer que yo estoy creando lo estoy creando donde en el html create entonces bueno ok lo que les decía anteriormente cuando se manipula la vista se altera de una vez el modelo y así es como conseguimos que lo que nosotros escribamos se le asigne directamente al objeto customer en la en el first name o en el last name etc. etc. podemos también ampliar nuestro DOM utilizando directivas que es una de las cosas que me hace falta por explicar y como se hace eso simplemente creamos una directiva por aquí la tengo esta directiva que cuando que cuando el mail 1 no matche con el mail 2 él tiene que mostrarme ir a buscar esta directiva donde se crea esa directiva email no match aquí en las directivas entonces igual se crea una directiva con el nombre con las funciones ciertas ciertas variables que va a utilizar la directiva se hace ciertas validaciones en este caso y si ambas no no hacen match yo le seteo a mi sí al validador la directiva es que el email no no matche ok esta es una forma de hacerle extensión al código del DOM con directivas tal vez eso no haya quedado muy claro pero por razones de tiempo no me puedo poner a explicar mucho tal vez después de de la charla podemos conversar un rato y al final cuando cuando yo le doy click a ese botón y si todo sale bien dentro del llenado de la información yo mando a llamar a la función create que está dentro de mi js que sería este dentro de mi controlador create igual recibo un objeto y mando a llamar a al servicio que es create customer que lo tengo por acá create customer recibo el objeto customer le envío igual la data logueándome a a Drupal 8 tengo que enviarle la autorización y en este caso el content type lo vamos a mandar en un tipo que se llama halljson que tiene la siguiente nomenclatura bueno esta sería la data una variable links de cual tipo del tipo nodo tipo customer que fue una entidad que yo creé bueno que está creada en Drupal 8 le envió sus campos el título el last name el email el teléfono que lo estoy obteniendo desde el first name y simplemente mando a llamar el servicio si todo sale bien perdón si todo sale mal me mando un error si todo sale bien me va a hacer una redirección al dashboard y ya va a aparecer este el customer creado entonces vamos a hacer aquí un ejemplo lo que les decía si el email está malo este no va a ser match ven ahí otra cosa que podemos es importante que si enviamos data errónea hacia Drupal 8 él nos va a rebotar con un error y nos va a decir no no por ejemplo usted no puede utilizar letras en este campo que es de tipo entero o este campo que es de tipo email en Drupal 8 no puede ir de esta manera entonces va a dar un error hasta que nosotros enviemos data correcta listo ahí enviamos el request para crear un nuevo nodo en Drupal 8 y como pueden ver aquí ya lo creamos y lo estamos obteniendo directamente desde la vista ya creada desde utilizando como back en Drupal 8 y esos serían los ejemplos simples algunos recursos que tal vez les puedan servir aquí hay un par de tutoriales de como hacer REST o configurar todo esto de REST en Drupal 8 también este es otro parecido de eso en ciertos sabores él explica muy bien como hacer pruebas con el navegador hacia Drupal 8 y como crear los servicios REST y la vista y todo esto que acabamos de hacer tal vez para que lo puedan ver con calma y probarlo en sus casas vamos a verlo ahí un momento esta es la aplicación o el ejemplo que utilizamos está en el GitHub de Dani al final voy a tener un link con la presentación por si quieren verla y copiar estos links queremos hacer unos agradecimientos especiales a personas o programadores contribuidores de la comunidad latinoamericana que nos de alguna u otra manera nos ayudaron a Demos David que está por allá atrás a Enzo a Jesús a Juanpi que fue el que creó el REST UI y a Omers que nos inspiró ahí con su charla de Headless verdad muchas gracias a ellos que contribuyeron al código para Drupal 8 también con la consola verdad con esta consola se hizo el módulo del course que tenemos los invito a probarla está muy buena y quiero hacer un comercial aprovechar su atención vamos a tener un Drupal Cam en Costa Rica que va a ser del 30 al 31 de Julio el 29 vamos a tener talleres y el camp las charlas como tal empiezan el 30 entonces va a ser en la Universidad de Costa Rica todos cordialmente invitados llegan a Costa Rica y ahí la pasamos genial preguntas no se entendió nada no entendieron todo me llamó la atención en el ejemplo que mostrabas en donde le pasabas la autenticación en el encabezado si digamos que obviamente no vimos ninguna página de sign in dentro del ejemplo pero si quería tener mi pregunta fue mi pregunta es Drupal obviamente debe soportar algún tipo de cookie o algo que uno nada más haga la autenticación una única vez y los siguientes requests ya vengan digamos aceptan ese cookie y no tengo yo que andarle enviando todos los requests de la autenticación en el encabezado la pregunta si lo acepta bueno si lo acepta pero en este momento no se está trabajando en eso para versiones anteriores de Drupal 7 si existe eso que mencionas exacto 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 como digamos para la parte de autorización ya no es tanto autenticación sino autorización donde en que parte digamos de Drupal se le asigna a un endpoint de REST se le dice mira estos roles son los que tienen permisos a hacerle solicitudes a este y en estos métodos por ejemplo este nada más puede hacer GET este puede hacer GET o POST este puede hacer lo que se le dé la gana si en el REST UI es donde donde vos puedes configurar eso puedes configurar también permisos con los permisos de Drupal ¿verdad? permiso para los contenidos y en el REST UI puedes decirle bueno para por ejemplo que se yo para clientes solo permita sus métodos entonces en esas dos partes REST UI y los permisos de Drupal exacto si ahí lo instalas es un módulo contribuido exactamente con gusto con relación a la autenticación y autorización yo utilice un módulo probando de OAT que en ese caso Drupal 7 que en ese caso simplemente se tendría que conseguir el token y luego utilizar el token a través del tiempo de vida de la sesión mi pregunta es mi pregunta es por qué en vez de tener una aplicación Standalone en Angular por qué no utilizamos eso dentro de Drupal como utilizar una página normal en esa forma tú no tienes que enviar ningún header de autorización porque ya el usuario está autorizado o autenticado y tú puedes utilizar los mecanismos que te ofrece Drupal si de hecho de hecho parte de separar es enfrentarnos con esto verdad la idea de separarlo es tener como dijimos al principio tener control sobre la aplicación aparte de lo que Drupal ofrece verdad o podremos tener incluso bueno una vez que tengamos más avanzado tal vez esto de los módulos de course y eso tener la aplicación en un servidor y el Drupal en otro servidor verdad por distintas razones pero si si no queremos enfrentarnos a esto pues podemos utilizar Drupal como viene y listo verdad no yo digo utilizando Drupal pero con Angular ah ok si de hecho de hecho si se puede se puede utilizar para ciertas partes de Drupal meternos ahí con algunas cosas de Angular si completamente es posible si quien iba primero no sé con gusto bueno sigo con base al tema de permisos y toda esa parte de roles en el aplicativo de ustedes con Angular pues desconozco bastante acerca de Angular pero es posible manejar sesiones de usuarios a traerlas de Drupal por ejemplo de usuarios que ya existan roles y permisos para pues posteriormente utilizarlo en la aplicación nuestra y pues habilitar cierta funcionalidad dependiendo del rol si digamos que en si es posible pero en Drupal 7 porque en Drupal 8 todavía no tenemos distintos tipos de autenticación en Drupal 7 si hay más módulos y demás entonces si tendrías en este momento tendrías que utilizar creo que se llama web services para Drupal 7 y configurar el servicio si 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 de hecho si exactamente con cuando esto avance un poco más cuando tengamos los módulos ya de autenticación si vamos a poder utilizar todo este tipo de cosas si ok ok para que quede ahí para la para la grabación para que quede grabado que nos dice David que ya en la consola podemos empezar a generar esos métodos de autenticación entonces vamos a probar la consola a ver qué tal nos va con eso una última pregunta gracias en la parte de desventajas nos hablaba que se perdía la funcionalidad de Drupal en la vista básicamente eso se pierde es porque el usuario conscientemente deja de usarla porque ahí está disponible o se pierde porque bueno o porque se pierde se pierde porque por ejemplo si quitamos todo lo que es el frontend de Drupal perdemos las funciones ya de teaming que existen y ya no vas a renderizar los bloques o los paneles o la manera en que acomoda las cosas con context o todas esas herramientas de Drupal ya no se van a renderizar por medio del tema sino que va a ser puros puros resultados json entonces de esta manera acomodar el contenido que teníamos ya no van a tener sentido porque lo que Drupal va a volver es puro json y nosotros tenemos que acomodar todas esas cosas por código con la aplicación ok bueno ya se nos acabó el tiempo esta es la dirección de la presentación si tienen más preguntas o algún comentario o sugerencias para la presentación pues nos pueden buscar verdad ahí están nuestros nuestros nicknames son los mismos para twitter entonces ahí nos nos dan un tweet nos mandan un mensaje y cualquier pregunta estamos ahí disponibles muchas gracias muchas gracias señor invitaciones gracias y la